Sus amigos Gato encerrado Le pido disculpas a mi público que hace unas semanas y quizás meses no había podido estar en este programa lo que pasa es que estoy vendiendo unas pastillas mientras tanto gracias por recibirme otra vez en su hogar y vamos a comenzar con esto tan bonito que les tengo a ustedes y dice yo tengo un muñeco muy grande y bonito que cuando ve mujeres un mensaje de un tal persona que está al garete habiendo dicho esto vamos a ver de qué trata el caso de esta noche doctora mi marido no me quiere prefieres jugar solo a estar conmigo lo que pasa es que a ella no le gusta que yo juegue con mi muñeco ¿verdad Mario? está mordida cállate Mario Gato encerrado wow 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 señores que caso vemos aquí que cosa increíble ¿verdad? interesante de por más dígame su nombre y el motivo de su demanda por favor ay doctora cállate doctora mi marido ya no me ama esto es bien fuerte está bien, está bien cállate respira cállate dígame su nombre primero para poder ayudarla ay doctora mi nombre es Beatriz Tesa y yo estoy destruida tráigala para acá como el leyes mi amor permiso estamos en un programa en vivo deja de estar haciendo el ridículo que estás haciendo llorando quizás hasta por un mequetrefe que a lo mejor ni te conviene a un estúpido así que por favor vete al podio es que es que es que es que es que tengo la impresión que se le salió un chorrito se asustó verdad me creasé susto bueno ahora dime si puede para salir de esto rápido para que te vayas que te pasa ay doctora mira te voy a dar una multa de 250 dólares para que llores con gusto para que llores con gusto ahora me puedes decir doctora que te pasa para saber para poder ayudarte ok es que ya puedes hablar sí es que es que él no me ama doctora y esto es bien fuerte porque todas las noches yo me lo encuentro con la mano en la popeta hace tiempo no hago esto y es el momento de hacerlo pero yo no entendí con la mano en la popeta ay milen santa eso eso no es cierto doctora lo que pasa es que yo quiero ser ventríloco entonces yo tengo que practicar con 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 el muñeco para perfeccionar mi técnica con el muñeco y total ella a mi no me hace caso de hecho ella me obliga a bañarme en boxer para no verme en nu claro que no de que te estás hablando no es lo que ella hace ella no me hace caso nunca no claro que no de que te estás hablando no mientas no mientas porque tú sabes que yo siempre tengo ganas de verte para no verme no tú eres el que no quiere jugar conmigo y prefieres jugar con la popeta esa tú lo sabes esto no es una popeta no es una popeta tú lo sabes tú lo sabes háblale con tu nombre que se llama Mario llegado déjen la pelea ya déjen la pelea ya o sea tú estás molesta porque tu marido se pasa pues con este caso pero quizás ese es su hobby no doctora no es su hobby usted no me entiende es su cállate la boca ya pero doctora doctora déjeme no estaba hablando contigo está hablando con el público yo también hablo con el público para que el público llegue acá yo hablo con el público tú te callas morona doctora cómo se calla cómo se dígame su nombre y cómo se defiende muy buenas noches doctora mi nombre es Manny Manny Gote y este es mi muñeco que se llama Mario Marioneta Mario por favor saluda a la doctora dile hola saluda a la doctora dile hola así se pasa todo el tiempo doctora usted lo puede ver así se pasa todo el tiempo lo que pasa doctora es que yo siempre he querido ser ventríloco y cuando yo vi a Mario por primera vez en una vitrina fue amor a primera vista bueno quizás para ti fue amor a primera vista para mí fue susto a primera vista Mario 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 no te pongas títeres Mario que estamos hablando con una doctora la doctora Apolo muy bien doctora dígame yo estoy más apolillado usted podría quitarme la polilla yo te voy a quitarle la polilla con 500 dólares de multa doctora espera un momentito no 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 pero no es contigo que estoy hablando estoy hablando con el nere que está ahí 500 dólares de multa tú no tienes problema en esto los 500 dólares de multa son para él para que ok él tiene el hobby vamos a ver si entendemos esto la obsesión doctora una obsesión él se pasa porque tú estás en eso todo el tiempo solamente cuando estoy ensayando con mi muñeco doctora que es día y noche él se pasa día y noche no no perdóname perdóname eso no perdóname eso no es verdad yo estoy enferma de los nervios eso no es verdad no es verdad si es verdad no es verdad si es verdad no es verdad si es verdad cállate Mario cállate no me no muerdas a papá Mario no muerdas a papá suelta la mano de papá suelta la mano de papá suelta suelta la mano de papá suéltalo Dios mío me estoy derriendo loca ya yo no sé ni a quién prestarle atención aquí vamos a empujarle 500 dólares de multa a todos ustedes hay alguna evidencia aquí que compruebe lo que está pasando doctora yo traje una evidencia yo traje un video pues vamos a verlo para que usted vea que él no me presta atención y está jugando con la popeta todo el tiempo mírelo adelante ay 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 ve esta es la evidencia que tenemos si esa es ok esa fue la que pude conseguir esa fue la que pude conseguir muy a fondo yo sé que no está buena pero bueno doctora lo que pasa es que yo tengo que ensayar para poder mejorar como ventríloco ay si claro claro mira cuál era tu nombre me llamo Manny 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 es un consejo verdad yo no soy experta en esto y esto está fuera del libreto te lo digo cuando hable si no está hablando el muñeco puedes abrir la boca no tengo que abrir así como si tuviera un mafazo en la boca porque estás hablando así es que yo hablo doctora pues mal a mí 500 dólares de multa para mí por haber hecho ese comentario vamos a traer una persona experta que nos aclare cómo podemos solucionar este problema de una vez y por todas por favor muy buenas noches doctora y gracias por tenerme por primera vez en su programa doctora esto es un caso muy sencillo pero se lo voy a explicar de una manera que todo el mundo va a entender muy bien ay no ay no acelé caballero qué es lo que está pasando esto es un caso de manuelitis es su jovitis y ojo no practicaste ¿verdad? el muñeco el muñeco es su adicción también puede ser catalogado como un caso de echarte para lados y o u ahí te quedo mejor eso te va a hallar que me tienes abacurado doctora esto esto de verdad que este hombre lo que ha querido es tener un espacio para él un espacio para él pero esto se ha tornado enfermizo doctora enfermizo enfermizo ahí fallaste ¿cómo llega a la conclusión? doctora se cae de la mata por mis estudios en psicología sociología manuelología marionetología yaotías sandías sutila mía en conclusión hay que medicarlo muchas gracias doctora y de una vez nos vamos nosotras a medicarnos también ok a ser caballero que volar está caballero para ti nada más el coco está bueno vamos a la decisión del caso mi opinión yo creo que yo no le veo nada de malo que él tenga su propio muñeco ¿qué? yo creo que lo quiera practicar no le está haciendo daño a nadie yo creo que le está muy bien así así que eso sí debe dejar un tiempo para compartir ese espacio con su mujer ¿usted cree que está bien? a mí no para allá ¿no entendí? mire he dicho ya fue cerrado ya fue cerrado